Acaricé tus labios Acaricé tu tibia boca Como si fuera Un volcán ardiente Vi que tus ojos me hablaron Como si fueran palomas Que volaron Hacia mi destino Que hermosa es la vida Cuando se sabe vivir Contando las horas Muy juntito a ti Que nostalgia siento mi amor Al saber que te perdí Acaricé tus labios fríos En tu lecho de muerte Mi horroriza pinzar Que me vas a dejar Para siempre Mujer Para siempre Mujer Que hermosa es la vida Cuando se sabe vivir Contando las horas Contando las horas Muy juntito a ti Que nostalgia siento mi amor Al saber que te perdí Acaricé tus labios fríos Acaricé tus labios fríos Para siempre 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 Gracias por ver el video.